Hey, welcome to KSE Academy. Mi nombre es Luis y en el vídeo de hoy quiero enseñarte exactamente cómo describir una foto para el B1 Preliminary. Antes de empezar quiero recordarte que voy a enseñarte a describir una imagen para el examen de B1 Preliminary con las actualizaciones de 2020. No ha cambiado mucho esta parte del examen con respecto al anterior, pero sí es importante que lo tengas en cuenta. Muy bien, vamos a ello. ¿Qué vamos a aprender hoy? ¿Qué te voy a enseñar en este vídeo? Pues muy bien. Vamos a empezar con una descripción muy breve del examen, ¿vale? Cómo es el Speaking Part 2 del B1 Preliminary Pet. Luego te voy a enseñar un ejemplo de una foto, de una descripción paso a paso. Después te voy a dar una serie de consejos y de expresiones útiles para que las utilices para describir cualquier tipo de foto. Y por último te voy a dar tres ejemplos más sobre... o de descripciones de imágenes, ¿vale? Te voy a poner las imágenes y te voy a dar una descripción completa de cada una de ellas. Perfecto. ¿Cómo es la parte 2 del Speaking del Pet? Pues es una parte que se hace de manera individual. Ya sabemos que en los distintos exámenes siempre hay alguna parte o dos partes incluso que son colaborativas con el compañero, pero esta es completamente individual en el nivel B1. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues básicamente describir una foto en inglés. Así de fácil. El interlocutor nos dará una serie de instrucciones y nos dirá la temática de la imagen. Por ejemplo, People at a Party, que es una de las fotos que vamos a ver hoy. Y solo tienes un minuto para describirlo. Aunque en realidad te debería sobrar tiempo con un minuto. Perfecto. Pues vamos a ver unas instrucciones de lo que diría el interlocutor. El interlocutor, recuerda, es el examinador que habla con los candidatos. Entonces, el interlocutor diría algo así. Now I'd like each of you to talk on your own about something. I'm going to give each of you a photograph and I'd like you to talk about it. Candidate A, here is your photograph. It shows people at a party. Y en este momento el interlocutor pone un libreto, ¿vale? Bueno, el libreto con las imágenes, o con una imagen, perdón, delante del candidato A. Y luego dice, Candidate B, you just listen. Candidate A, please tell us what you can see in the photograph. Y comienza el tiempo y el candidato A tiene que describir una imagen o su imagen en un minuto. En este caso, la imagen que he elegido es esta, que la he sacado simplemente del examen de ejemplo que hay en la página web de Cambridge, al cual os puedo dejar el enlace en la descripción, ¿vale? Muy bien. Pues vamos a empezar con la estructura que yo utilizo y que yo enseño a mis alumnos siempre para describir una foto, ¿vale? Es una especie de reloj de arena. ¿Por qué he elegido esta estructura? Pues muy bien, porque vamos a empezar por algo muy general, ¿vale? Una descripción muy general de la foto. Vamos a ir hacia algo más detallado, ¿vale? Por eso se estrecha ahí el reloj. Y luego vamos a ir hacia algo también más global, ¿vale? Como vamos a ver. Entonces, lo primero sería una descripción global breve de la escena de la imagen. Luego vamos a dar una descripción detallada de lo que está ocurriendo. Luego vamos a especular un poco sobre cosas que pueden estar pasando en la imagen. Bien. Y por último vamos a hablar de detalles menos relevantes. Por eso la forma del reloj de arena, ¿vale? De lo más global a lo más específico y luego otra vez a cosas globales, como los detalles menos relevantes, que veremos luego. Muy bien, pues ¿cómo comenzamos a describir una foto? Es decir, ¿cómo hacemos esa descripción global? Pues la forma de empezar es muy fácil, ¿vale? Siempre podemos empezar con estas dos frases. Entonces, in this picture I can see o this picture shows. Os recomiendo, ¿vale? O te recomiendo que memorices estas frases tal cual. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que las mezcla. Hay mucha gente que dice in this picture shows y eso no es correcto. Entonces, por favor, elige una de las dos y memorízala muy bien y no cometas un fallo tan tonto en la primera frase de la descripción, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer luego? Pues muy bien, tenemos que responder a tres o cuatro cosas, ¿vale? Tres o cuatro preguntas. A who, es decir, quién ahí en la imagen. Doing what, es decir, haciendo el qué. Y where, ¿vale? Dónde. Estas tres cosas son básicas. Y aparte, además, podemos añadir when, ¿vale? A veces es más fácil, otras veces es más difícil. Por eso digo que es opcional. Pero las tres primeras son esenciales. Entonces, para esta imagen, por ejemplo, tendríamos who, pues, an Asian family. Doing what, pues, having lunch. Where, in their garden. When, a beautiful sunny day. Entonces, ¿cómo quedaría esta introducción para esta imagen? Pues muy fácil, así. In this picture, I can see an Asian family having lunch in their garden on a beautiful sunny day. Y ya está. Esa es una frase perfecta para empezar la descripción de esta imagen que tenemos ahí. Pasemos a cómo describir los detalles. La premisa general aquí es, como habéis visto antes, la forma del reloj de arena. Empezar de lo más general a lo más específico. Ya hemos empezado con la descripción global y ahora, con los detalles, vamos a ir haciendo lo mismo, ¿vale? Vamos a ir cerrando el cerco de cosas generales a cosas específicas. Todo es importante. Es decir, lo general y lo específico es importante, pero para diferentes cosas. Lo más general es más importante, desde mi punto de vista, que los detalles, para captar la idea general de la foto, ¿vale? Para comunicarla. Mientras que lo más específico también es importante, pero sobre todo a nivel lingüístico. Porque le estamos diciendo a los examinadores, o le estamos mostrando a los examinadores, que sabemos hablar de los detalles que está ocurriendo en la foto, ¿vale? Entonces, empecemos. Vamos, yo diría algo así, para esta imagen diría algo así, ¿vale? There are five people in the picture, three of them are sitting around a table, and two of them are standing up. They all seem very happy, ¿vale? Entonces, three of them are sitting around a table, two of them are standing up, and they all seem very happy. On the table, there are plenty of dishes with food, and some glasses with orange juice. I can also see a bottle of water on the left. ¿Ok? Entonces, ya hemos descrito, fijaos, hemos empezado por lo importante, que son las personas de la imagen, que tres están sentadas, y dos de ellas standing up, y luego nos hemos centrado en la mesa, ¿vale? ¿Qué hay en la mesa? Pues comida, una botella a la izquierda, etc. Vale, ¿cómo especulamos sobre una escena? Porque ya hemos, recordad, hemos hecho la descripción general, hemos pasado a una descripción más detallada, y ahora vamos a empezar a especular sobre cosas que pueden estar pasando, pero de las cuales no estamos seguros. La premisa aquí es, básicamente, inferir conclusiones de cosas que vemos en la foto. Y podríamos hacer algo así. The man in the middle looks older than the others, so he might be, he might be, perdonad, ahí falta un be, he might be a grandfather, and the other people could be his children or grandchildren, ¿vale? Estamos diciendo, este hombre parece más mayor, entonces podría ser, no estamos seguros, obviamente, pero podría ser el abuelo, y la gente a su alrededor podrían ser sus hijos o sus nietos. Es decir, como veo que el de la izquierda tiene un regalo y la de la derecha tiene flores, pues creo que puede ser el aniversario o el cumpleaños de alguien, ¿vale? Fijaos cómo de cosas concretas que vemos en la imagen podemos sacar unas conclusiones. Y también digo, probablemente por eso están todos tan felices, porque es el cumpleaños o el aniversario de alguien. Muy bien, entonces, descripción general, descripción detallada, especular, y ahora pasamos a cosas más globales, que además son menos importantes, ¿vale? De hecho, a veces no da tiempo a mencionarlas, y no pasa nada, porque como no son tan importantes, las podemos utilizar de relleno, digamos, para la última frase o para darle simplemente un final a nuestra descripción. ¿Y qué cosas son estos detalles menos importantes? Pues el tiempo y la estación del año, siempre podemos hablar de estas dos cosas, siempre basándonos en la ropa de las personas que hay en la imagen. Y, por último, el fondo de la foto, ¿vale? El fondo no suele ser muy importante, pero siempre está ahí. Y si tenemos un poco de tiempo, pues podemos decirlo y mostrarles al examinador que también sabemos hablar de otras cosas menos importantes. Entonces, en este caso podríamos decir, Es decir, debe ser verano o primavera, probablemente sea verano o primavera, porque está soleado y llevan manga corta. Finally, in the background, I can see some grass, a few trees, and the neighbors' houses. ¿Ok? Al fondo, al fondo, detrás de ellos. Y fijaos cómo decimos in the background, ¿vale? No on the background, in the background. Perfecto. Pues ya hemos visto esa descripción, ¿vale? De esa foto, paso a paso, desde lo más general a lo más específico, y luego, más cosas generales y menos importantes. Ahora vamos a ver una serie de consejos y expresiones útiles que yo le doy siempre a todos los candidatos que presento al examen de B1 y que preparo para Speaking. El primero de estos consejos siempre es este. Utiliza siempre la misma estructura. ¿Por qué? Porque si utilizas siempre la misma estructura, te va a resultar muchísimo más fácil aplicar esa estructura que tú tienes a todas las descripciones de las fotos que tengas que hacer para practicar o que te salgan en el examen. Es como cuando en el writing te haces una especie de plantilla. Pues en el speaking es lo mismo. Luego, los tiempos verbales básicos los tienes que llevar perfectamente, ¿vale? Porque describir una foto no... normalmente no requiere utilizar muchos tiempos verbales. Entonces, sí, para utilizar el presente simple y el presente continuo, que son los básicos para describir una imagen, vas y te equivocas, pues no da muy buena impresión a los examinadores. Entonces, como he dicho, el presente simple te va a hacer falta. Por ejemplo, en frases como This picture shows, or there is, etc. Y luego, sobre todo, cuando hablamos de la acción de la foto, como es algo que está ocurriendo, que está en progreso en la imagen, vas a tener que utilizar el presente continuo. Como, por ejemplo, They are having lunch in their garden. ¿Vale? They are having... Perfecto. Siguiente. Vale, verbos útiles. Verbos útiles que te van a resultar muy efectivos en cualquier imagen que haya personas. ¿Vale? Empezamos con there is, there are. Obviamente, es para decir hay algo en algún sitio. Por ejemplo, there's a lot of food on the table. También, el verbo hold, ¿vale? Hold, sostener o agarrar algo. Si hay personas en la imagen, normalmente tienen algo en las manos. ¿Vale? Por ejemplo, en la imagen que hemos descrito antes, uno tenía un regalo y la otra tenía flores. Pues, siempre vas a utilizarlo en presente continuo, diciendo They are holding, o He is holding. En este caso, The man on the left is holding a present. Y también, la posición de las personas. ¿Vale? Para ello podemos utilizar el verbo standing, porque había dos personas de pie, y siempre en presente continuo también. The woman is standing on the right. También, de verbos útiles de posición, tenemos Sitting, ¿vale? Standing, Sitting. Three of them are sitting around a table. Y también Lying, que es estar tumbado. There is a woman lying on the sofa. En este caso, no había ninguna mujer en ningún sofá, pero sí es posible que te aparezca, por ejemplo, gente en la playa, o gente en casa, en un sofá, o en una cama, o algo así. Entonces, intenta utilizar adjetivos, ¿vale? Adjetivos descriptivos. Esto es difícil, obviamente, ya, pero también es cierto que a un B1 no se lee, o a un candidato de B1 no se le requiere que utilicen muchísimos adjetivos. Por eso, si los utilizas, vas a marcar la diferencia, vas a llamar la atención de los examinadores, ¿vale? Por ejemplo, en vez de decir A sunny day, puedes decir A beautiful sunny day, ¿ok? Simplemente con añadir un adjetivo como beautiful, ya estás mejorando tu descripción bastante. Luego, evita las pausas largas. Esto es muy fácil de decir, algo más difícil de hacer, pero sí que es verdad que si te quedas diciendo, pues, no sé, pierdes tiempo y no da muy buena impresión, entonces, intenta, cuando practiques, intenta utilizar una frase como Let me think, o Let me see, porque así no estás creando la situación de una pausa así larga en la que no estás mostrando nada de inglés. Aquí, aunque si dices Let me think o Let me see, ya estás diciendo algo en inglés y le estás diciendo a los examinadores que sabes cómo pedir tiempo para conseguir más ideas para hablar, ¿vale? Y luego, también, obviamente, expresiones para especular, ¿vale? Os he dicho que una de las partes fundamentales de la descripción de una foto es la especulación. Entonces, vamos a ver una serie de expresiones para ello. Pues tenemos, por un lado, el verbo look y seem, utilizado con un adjetivo, they look quite happy, que en español simplemente se traduce como parecen, en este caso, they look quite happy, parecen felices. También look y seem con like y un sustantivo, ¿vale? Look like o seem like. They seem like a family, parecen una familia. Siguiente, más expresiones para especular. El verbo seem con un infinitivo continuo, ¿vale? To be, doing, en vez de doing, cualquier otro verbo. They seem to be celebrating a birthday or anniversary, ¿vale? They seem to be celebrating. Parece que están celebrando. They seem to be celebrating. También, obviamente, las palabras maybe y probably, al principio de una imagen, por ejemplo, puede decir, maybe it's the grandfather's birthday, o probably it's the grandfather's birthday. Probablemente. O puede que. También podemos decir, puede que, expresar posibilidad con could, may o might. También con el verbo to be. The man in the middle might be the grandfather. También, si quieres expresar seguridad, ¿vale? Cuando estás especulando, puedes utilizar el verbo must. ¿Ok? También con be o con algún otro verbo. It must be someone's birthday or anniversary. Eso en español es como decir, seguro que es el cumpleaños o el aniversario de alguien. It must be someone's birthday. Y, obviamente, también puedes decir, I think o I believe, ¿vale? Yo esto no lo recomiendo tanto, decir I think, porque es muy típico, ¿vale? Entonces, si estamos intentando destacar, brillar por algo diferente, casi mejor no decir I think. Quizás, I believe, pero ya ves que tienes una serie de expresiones ahí que puedes utilizar y evitar decir el típico I think. ¿Qué más? Pues verás, justifica siempre tus especulaciones. ¿Por qué? Pues porque si no las justificas, el examinador puede pensar en algún momento que eso son frases o ideas que ya traías preparadas, ¿vale? Que no es que las estés expresando en el momento porque las has inferido de esa imagen en particular, ¿vale? Entonces, si dices they seem to be celebrating a birthday or anniversary, puedes añadir una frase como I say so, que quiere decir lo digo porque I say so because these two people are holding a present and sunflowers, ¿ok? Lo digo porque estas dos personas tienen un regalo y flores. Luego, como he dicho antes, puedes hablar siempre del tiempo, ¿vale? Del tiempo, del clima y de la estación. Pero como no es importante o normalmente no es importante, lo puedes dejar para el final. Otra cosa es que, pues no sé, haya una foto en la que haya nieve o estén jugando con la nieve o algo así, en ese caso sí puedes mencionar obviamente que es invierno y que hace mucho frío, ¿vale? Y eso lo puedes mencionar al principio de la foto porque sí que es importante. Pero en una foto como la que hemos descrito anteriormente, realmente no es importante mencionar el clima o la estación, ¿vale? Luego, también puedes centrarte en alguna de las partes de la imagen, pero solo si es necesario. Y me refiero a lo siguiente, ¿vale? Si cogemos una imagen, la podemos dividir en todas estas zonas. Esto no quiere decir que tengas que hablar de todas ellas ni que tengas que mencionar todas estas frases preposicionales, sino que si hay algo importante en una de esas zonas que en vez de señalar con el dedo, que también lo puedes hacer, pues simplemente que sepas referirte a ello hablando y correctamente. Entonces, ya te he enseñado antes que podemos hablar del fondo de la imagen. Entonces, aquí tienes in the background, ¿vale? No on the background. Y si hubiese algo en primer plano, si hubiese algo, que no quiere decir que siempre lo tengas que decir, si hubiese algo, puedes decir in the foreground, ¿vale? Y luego, pues, simplemente si hay algo en alguna esquina o arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, fijaos muy bien en la preposición que precede a la frase, ¿vale? No decimos on the top left corner, sino in the top left corner. Y decimos on the right y on the left, pero decimos in the middle, ¿ok? Entonces, simplemente quédate con este diagrama y memoriza las preposiciones que van con cada uno, ¿vale? Luego, obviamente, tienes que utilizar preposiciones de lugar básicas, ¿vale? Muy básicas, muy básicas, como las siguientes. On, in, under, por ejemplo, on the table o under the table. También cosas como next to, behind, in front of, opposite. Todo esto lo puedes utilizar para situar a la gente o para situar los objetos más importantes que haya en la imagen, ¿vale? Y también cosas como over, above o below. Simplemente si hubiese algo importante que situar o que localizar en la imagen a la hora de describirla. Y, por último, os voy a dejar dos expresiones útiles que suelen, yo siempre las enseño porque realmente vienen muy bien para casi todas las imágenes que aparecen en este nivel y son las siguientes. Por un lado, a group of people porque casi siempre hay un grupo de personas y, por otro lado, la de sitting around a table porque, curiosamente, siempre hay una mesa y gente sentada alrededor. Obviamente, no siempre, ¿vale? Pero muy, muy a menudo. Entonces, simplemente aprenderos estas... O sea, yo me aprendería estas dos frasecillas para poder sacarlas así en la primera parte de la descripción, cuando describes la situación global. Y ahora vamos a ver tres ejemplos más de descripciones para tres fotos que podrían perfectamente aparecer en cualquier examen o fotos similares que podrían aparecer en cualquier examen de P1. Vale, pues esta es la primera foto y vamos a pasar a la siguiente diapositiva para describirla, ¿vale? Vamos a ir párrafo a párrafo para que veas exactamente cómo paso de la descripción general a la detallada, especulando, etc. Vale, This picture shows a group of young people having a meeting in an office. ¿Vale? Esta es la descripción global. Fijaos que respondo a who, respondo a doing what y también a where y que he puesto en negrita las expresiones que son útiles para cualquier descripción. Cosas que ya os he enseñado en el punto anterior. There are four women and three men. Three of them are sitting down on a sofa and three of them are standing up behind it. ¿Vale? Esta es la imagen. ¿Ok? So, three of them are sitting on a sofa and three of them are standing behind it. In the center, there is a beautiful woman explaining something and the other people seem to be listening to her. Maybe she's the boss and the others are her employees. Entonces, tenemos the beautiful woman seems to be explaining something. Fijaos que ya estoy metiendo también especulaciones en la descripción detallada. Así que he dicho que ella a lo mejor es la jefa y el resto son sus empleados. In front of her there's a table with a laptop. a pen and some paper. The woman on the right in the foreground might be taking some notes. So, in front of her there's a table with a laptop and some paper and the woman in front of her sería esta chica de aquí might be taking some notes. In the background on the right I can see a large piece piece of furniture with some plants. There's also a glass wall and a door. In the background tatatatatata. Aquí, por ejemplo, no he hablado del tiempo. Sí he hablado del fondo, pero no del tiempo porque realmente no es importante ni relevante para la descripción de la foto. ¿Vale? Venga, veamos otra. Vamos a ver una descripción de esta imagen con todos, chicos. In this picture I can see two children taking a photo in the countryside. There's a boy and a girl who might be brother and sister or just friends. OK, children in the countryside, brother and sister or maybe just friends. He is standing on the right and he's holding a camera which is on a tripod. The girl is standing on the left probably posing for the picture. They are very young children, maybe around five or six years old. Entonces, he's standing on the right, he's got a camera, it's on a tripod and then the girl on the left is standing and posing for the photograph. The boy is wearing a light grey shirt and a pair of beige trousers and the girl is wearing a beautiful red dress. Vale, esto es algo que enseñamos mucho en B1 que es a de escribir la ropa que lleva la gente en las imágenes. Sin embargo, yo soy partidario de hacer esto solo cuando hay poca gente en la imagen y la ropa puede que sea relevante. Es decir, si vemos la imagen anterior, aquí hay seis personas. Es imposible en un minuto de escribir la foto de cada uno de ellos y además no tiene sentido porque la foto no es relevante en esta imagen. Sin embargo, en esta sí que es importante porque además son dos niños pequeños solos en la imagen no hay otra cosa en la imagen aparte de árboles y hierbas y tal. Entonces, sí que es relevante e importante enseñarle o mostrarle a los examinadores que sabemos describir la ropa de estos dos chicos. ¿Vale? Seguro que es un bosque. It must be a forest. Fíjate, aquí ni he mencionado el tiempo tampoco. Y vamos a la siguiente, a la última. Tenemos aquí estos chicos jugando al fútbol. Vamos allá. This picture shows a group of teenagers playing soccer on a football pitch on a sunny day. ¿Vale? A group of teenagers playing soccer on a football pitch. He decidido utilizar soccer aquí simplemente porque como vamos a decir football pitch pues para utilizar otra palabra, ¿vale? Un sinónimo. I can see four or five teenage boys divided in two teams. One of the teams is wearing red and white t-shirts and shorts whereas the other team's kit is black and white. ¿Vale? Uno lleva el uniforme, bueno, camiseta roja y tal and the other team's kit is black and white. Aquí hay una falta de ortografía, ¿vale? Eso es red, obviamente, sin la, sin la. ¿Vale? Entonces, four or five teenage boys wearing red t-shirt, red and white t-shirt. Luego también he utilizado la palabra kit que quiere decir como la equipación. In the center of the picture there are two boys fighting for the ball and behind them there is another player looking at them. He's a little chubby, a little chubby, poquito rellenito. They are all playing on a grass pitch. Pitch, recuerda que es la pista, puede ser de fútbol o puede ser también de rugby y deportes así. In the background I can see the goal and the goalkeeper, perdón, the goal and the goal and the goalkeeper and the goalkeeper and the goalkeeper as well as a lot of vegetation especially trees. Okay, especially trees. It's a beautiful sunny day but I think it must be too hot to play football because it's probably summertime. Pero creo que hace mucho calor. It's probably summertime. ¿Vale? Pues fíjate, ya has visto cuatro descripciones de imágenes siempre con la misma estructura. Fíjate aquí la descripción general, luego más detallado y detalles menos importantes y especulación. ¿Vale? Siempre esa de lo más global o lo más general a lo más específico y luego especulamos y cosas menos importantes. ¿Vale? Si tienes alguna pregunta no te olvides de dejarla en los comentarios. Thank you very much. Espero que te haya resultado muy útil este vídeo y que te suscribas al canal y le des a la campana de notificaciones. Así no te perderás el resto de los vídeos que suba de B1, B2 o de cualquier otro nivel. Y hasta entonces, don't forget to keep smiling. Bye bye.